El surco de dolores El bien termina ya El bien termina ya Cuando el mar se exige O tú y no hay mal El surco de dolores ¡Libertad! 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 Millones y millones de colombianas y colombianas Y amigos de otras naciones Reunidos en más de 165 ciudades en Colombia y alrededor del mundo Acompañados por la comunidad internacional Y unidos en una sola voz Establecemos que En nuestro país Las únicas fuerzas militares son las del Estado Ningún grupo al margen de la ley Es o será representante del pueblo colombiano Los grupos militares al margen de la ley Se autofinancian del narcotráfico y el secuestro Los grupos militares al margen de la ley Han llenado nuestro país con minas antipersonales Asesinando niños, mujeres, jóvenes, animales indefensos y miles de soldados anualmente Los grupos militares al margen de la ley Han acabado con ecosistemas únicos en el mundo Por cuenta del cultivo de la cocaína y la amapola Por ello, como individuos libres y autónomos Y como sociedad civil en conjunto Asumimos el siguiente compromiso de hoy en adelante Que nuestras manos se mantendrán unidas Que nuestras acciones representarán siempre la unidad de nuestro Estado democrático Que nos respetaremos como diferentes Asumiendo que con el aporte de cada uno Podremos generar acuerdos que nos permitan desarrollarnos como país Que defenderemos la libertad, la vida, la verdad y la paz ¡Oh, dolor, el mar sensible! ¡Oh, humilde, lo inmortal! ¡Del surco de dolores! ¡El bien, el bien, el bien allá! ¡Viva la historia! ¡Viva la historia! ¡Viva la historia! ¡No más, no 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 que están bajo el terrible flagelo del secuestro, vamos a pedir por todas las familias de aquellas personas, para que también Dios sepa serenar los corazones de las personas violentas, para que cada colombiano en Colombia sea un reproductor de paz. Somos gente con una tierra fértil, igual que esa tierra nuestra, podemos ser fértiles y dar frutos de paz, cada uno en el lugar donde está. ¡Viva Colombia! ¡Viva! Sí es música, ¿qué les parece?